Tengo aquí la tier list, ¿vale? Me sacan la cresta, vaya nombres. Posiblemente me gana 50-50, cuesta, pero le gano, le saco la chucha. Esto lo primero es un ajolote. Un ajolote, la verdad es que nunca he visto uno. No sé de qué tamaño son, pero creo que son pequeñitos, ¿no? Serán una cosa así, los ajolotes. Entonces yo creo que los agarro con una mano y los estrangulo. Y ya está, le saco del agua. Aunque el ajolote puede caminar fuera del agua, yo creo que un rato sí. Se le gana todo facilito. Yo creo que al ajolote sí, o sea, al ajolote me refiero... Vale, un alce. Un alce... Hostia, un alce me gana. O sea, ¿me destroza? No, porque hay animales más chungos que el alce. No me destroza, pero un alce me gana. Si miden 3 metros. Hostia, es verdad que los alces son todos grandes. No, pues igual sí me saca la cresta. Me mete un cabezazo y me ha matado, y ya está. Vale, un pingüino. El pingüino este es pequeñito. Yo a este pingüino le gano. O sea, no sé si me... No, no me cuesta, no me cuesta. En verdad, un pingüino es todo lento. Le meto... Empiezo a darle patadas y ya está. El pingüino fácil. El pingüino fácil. Es lento, es bajito. ¿Me puede empezar a picar con el pico y hacerme daño en la pierna? Vale. Pero... Pero le doy patadones y fuera. Una ardilla. Una ardilla lo mismo. La ardilla, cuidado. Es muy peleona y muy rápida. Pero si ella viene a por mí, porque la idea es yo pelearme con ella y no se puede escapar, le gano. Al final le gano. O sea, y no me cuesta. Me arañaría y me haría... Cuidado, como se me lanza la cara igual me saca algún ojo, eh. Tengo que tener cuidado con la ardilla. Vale, el avestruz... O sea, no tanto como el alce, pero el avestruz me hunde. El avestruz me hunde. Va rapidísimo. Pega ahí un... El avestruz me hunde fijo. El avestruz te da un patadón que ni tú al ninguno. Ya, ya. El avestruz... No voy a ponerlo como el alce. Bueno, es que el avestruz también es grande, eh. No, no. El avestruz no. O sea... Es que, a ver, ¿cómo me mataría un avestruz? La, lo voy a dejar abajo. Veo más peligroso el alce, la verdad. Un jabalí. Un jabalí, a ver, es pequeñito. Pero tiene... Tiene los colmillos muy grandes el jabalí, eh. Si el jabalí me pilla, me arranca el brazo o la cabeza. Te mete un placaje y te revienta. El jabalí, sí, sí. Un jabalí te rompe el culo. Sí, pero lo veo más peligroso un alce, ¿no? El jabalí es pequeñito, tío. Se gana difícil. ¿Cómo le vas a ganar a un jabalí? Pero tú, 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 ¿qué te crees? ¿A puñetazos? Tú estás loco. Que un jabalí te muerde y te arranca el brazo, eh. Que tú no sabes los dientes que tienen esos. Te atraviesa el hueso. Vale, un bisonte. Es que, es que, es que es imposible ganarles a puñetazos. O sea, es imposible a estos. Un bisonte también. Un bisonte me saca la cresta, 100%. Un bisonte me pega un cabezazo igual que el alce y a tomar por culo. Me he ido, me he ido la vida. Corren, pero no demasiado, no. Pero da igual. El bisonte, en cuanto esté cerca a mí, me hace ¡pum! Un búho. Un búho me cuesta, pero le gano. Será como un pingüino, pero tiene la habilidad de volar. Pero yo creo que le gano al búho. Cuidado con las garras del búho. Seguramente eso te haga mucho daño. Pero le agarro de la pata y le empiezo a zarandear así. Igual me arranca los dos ojos, pero yo le agarro y no se me escapa, eh. Me da igual. Le empiezo a golpear contra las paredes, así, pa, 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 y ya está. Un... ¿Esto qué es? ¿Un águila? No, un águila. Un águila diría que 50-50. Lo pondría incluso aquí arriba, la verdad. Eh... Es que esto mide muchísimo, eh. Voy a ponerle en posiblemente. Igual alguna posibilidad tengo, si le engancho bien. Un águila puede llegar a coger una cabra. Yo peso más que una cabra. Un burro. Un burro 50-50. No he visto nunca a un burro luchar, pero yo creo que un burro 50-50. Un caballo me gana. Un caballo me gana 100%. Es más peligroso estas dos cosas de aquí, pero un caballo sí. Una cabra. Lo pondría en 50-50. Eh... ¿Esto qué es? Un calamar. Un calamar. Joder. Sí, a ver si... Sí, un calamar normal, eh. No un calamar gigante. Un calamar normal. Sí, es así. Un calamar normal. ¿Qué coño me va a ganar eso? Un cangrejo, lo mismo. Un canguro. Me voy a tomar por culo, eh. Me voy a tomar por culo. El canguro me pega una paliza increíble, eh. Me manda a volar 10 metros de una patada. Eh... No hay más que hablar. Vale, esto es cabra pequeña y esto cabra grande. Al este... A ver, la cabra esta posiblemente me gana, sí. Me mete otro cabezazo y a ver, la capibara. Yo creo que me cuesta, pero le gano. O sea, es un animal pequeño. Serpiente. Depende si es venenosa o no. Si no es... Vamos a poner que no es venenosa, ¿vale? Si no es venenosa, me cuesta, pero le gano. ¿Esto qué es? Un castor. Tiene dientes afilados. Tiene dientes grandes para la marea. Voy a poner... Me cuesta, pero le gano. Una cebra. 50-50. Lo veo igual que un burro. Un cerdo. Lo mismo. Cerdo ahí. Un mono. Un mono 50-50. Es luchar contra otra persona. Un cisne. Un cisne... Un mono te revienta. Sí, un cojón. Un mono ni de coña. No, ¿creéis que un mono me gana? Un mono te gana. Vale, vale, vale. Vale, pues un mono me gana. Entonces el cisne lo voy a poner en 50-50. El cisne lo pongo ahí abajo. Le parto el cuello y ya está. Vale, un pez. Un pez nada afuera. Hoy he comido pescado. ¿Esto qué es? Un zorro. Un zorro voy a poner 50-50. Porque es pequeñito. Si fuera un lobo... Bueno, es un zorro o un lobo. Igual es un lobo, ¿no? Es un lobo. No, no, un lobo me gana. Un lobo me gana, seguro. Un zorro igual no, porque es más pequeño. El lobo me muerde y ya está. El cocodrilo me saca. A tomar por culo. O sea, si tengo que pelearme con él, me mata. Al cocodrilo es fácil escaparse, en teoría. Pero... Un cuervo con un cuchillo en el pico. A ver, me da igual. Un delfín. Claro, un delfín que se da. Yo lucho en el agua. Entiendo que es luchando en el agua, ¿no? Bueno, claro, con el pescado también. Bueno, pero el pescado en el agua me da igual. Y esto también. El delfín si tiene que ser en el agua... Ahí ya está. Me saca la cresta el delfín. Vale, una ratilla para aquí abajo. Un racún, un mapache. Un mapache yo creo que me cuesta, pero le gano. Un mapache es fácil. Jirafa. Hundidísimo. Estoy hundidísimo contra una jirafa. Un caniche. Lo siento por el perrito. Pero vamos a ver. El caniche aquí abajo, seguro. Esto que es una morsa. A ver, claro. Esto se mueve muy rápido. Esto se mueve rápido porque si se mueve lento, yo creo que le puedo ganar. Me acerco, le pego, me alejo. Me acerco, le pego, me alejo. Hasta que se muera. A mí no me hace nada porque no me pilla. Entonces lo voy a poner en 50-50. ¿Esto qué es? Como un avestruz pequeño. Un emu. No sé qué es esto. Esto no sé qué es. Voy a poner en... A ver, es un pájaro grande. Voy a poner en 50-50. Igual que el cisne. Tiene un cuello parecido. Un flamenco, lo mismo que el cisne, supongo. Este no tiene garras. Pero tiene un pico que... Hostia, cuidado, ¿eh? Un gallo. No, un gallo lo destrozo. Un gallo te mata. ¿Cómo va a matar un gallo? Vale, un gato beso. Fuera. ¿Esto qué es? Un oso... Un oso panda rojo es. Creo que es un oso panda rojo. A ver, parece grandecillo y tiene garras. Lo voy a poner en que me gana, ¿eh? Tiene ahí... Este número de los tobillos. No, no. Este yo creo que me gana. A ver, hipopotamo. A tomar por culo esto, ¿eh? Ya está. Da igual. El hipopotamo. Un lagarto. ¿Qué hacemos con el lagarto? El lagarto yo creo que... Me cuesta, pero le gano. Lo mismo que el koala. Otro lagarto. Esto no sé qué es. Una anguila. Claro, una anguila que es debajo del agua y es eléctrica. Si la toco me electrocuto. ¿O cómo funciona eso? No es anguila, creo. ¿Esto no es una anguila? Yo creo que sí, ¿no? No sé qué es esto, la verdad. Esto creo que es una anguila. Le voy a poner en 50-50. Porque no sé si es bajo el agua o si es eléctrico. Un lemur. Un lemur. A ver, tiene pinta de ser agresivo el lemur. Vamos a ponerlo igual que el koala. Un león. Estoy muerto. Una llama. A ver, he puesto aquí la cebra y el burro. La llama será parecida, digo yo. No he visto nunca una llama. Voy a ponerla aquí. Una foca. No, una foca es más rápida que una morsa. Una foca me gana. Un oso. Un oso hormiguero o lo que sea esto. Pero también... No, creo que es un oso normal. Si es un oso normal. No, entonces arriba. Una mantarraya. Vamos a dejarlo en... Me gana. Es que debajo del agua... O sea, vamos a poner que yo lucho en su hábitat. Porque el delfín lo hemos puesto arriba. Estos dos me ganan en su hábitat. 100%. Excepto el pescado. Esto que es un... Este es caótico. No, otro mono. Pues otro mono aquí arriba. Este es otro mono. Vamos a dejarlo arriba que absolutamente me ganan los monos. Una morsa. Ah, lo otro era un león marino. Esto es una morsa. Nada, la morsa... A ver, puedo hacer la misma estrategia, ¿no? Digo yo. Nada, nada. Me gana. Un murciélago. No, abajo. Una abeja. Vamos a ver. Me puede picar, pero ya está. Un orangután. Estoy muerto. Es como un gorila, casi. Una oveja. Yo creo que le gano a la abeja. ¿Esto qué es? Un oso hormiguero. Creo que es esto, ¿no? Digo yo que al oso hormiguero le gano. Es pequeñito. Este otro oso. Para arriba. Tenemos un oso panda rojo. Un mapacho. No sé qué es esto. Chiquitillo. Yo creo que le gano. Oso panda normal. A ver, es perezoso, pero me gana. Un armadillo. Hostia. A ver, la piel entiendo que es dura, ¿no? Pero yo creo que gano. Me cuesta, pero le gano. Un pato. Un pato... Un pato fácil. Un pato es fácil. Esto que es un pelícano. Un pelícano 50-50. Ornitorrinco. Ornitorrinco, mierdón, la verdad. ¿Otro pingüino? Otro pingüino fuera. Un bicho, un bicho fuera. ¡Ay! Un miniciervo. Pingüino en penada. De esos miden casi dos metros. Ah, estos son los altos. No, no, pues este me gana. Pensaba que era de los pequeñitos también. Un miniciervo. Lo siento, pero le saco la chucha al miniciervo. Un erizo. Hostia. A ver, si le doy patadas y le doy bien y no doy las púas, yo creo que me cuesta, pero le gano. No tengo que ir a puñetazos. Un pulpo. Un pulpo bajo el agua. Estoy hundido. Hemos dicho que tendría que luchar bajo el agua o en el agua. Me empieza a agarrar. O sea, no, no tengo... Bueno, es que no sé. Igual, no, igual sí que le puedo ganar, ¿eh? Un pulpo, o sea, me puede hacer daño y... Porque los tentáculos son muy fuertes. Pero yo creo que 50-50 el pulpo. Un lince. Un puma. Creo que es un puma. Un puma arriba. Una zarigüeya. No, un bau le gano. Una rana. Qué asco. Esto es un sapo. Me dan mucho asco los sapos. Mucho asco. Pero fuera. Un ciervo grande. Estoy muerto. Rinocer. Estoy muertísimo. Hostia. Un San Bernardo. ¿Cómo se llama esto? ¡Madre! Nada, me mata. Ese perro es más alto que yo. Un oso perezoso. Hombre, es grandecillo. No voy a decir que lo hago fácil, pero es grande. Ah, este es el oso hormiguero. ¿No? Esto no sé qué es. ¿Es un cerdo? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Voy a ponerlo... No parece muy grande. Un tigre fuera. Estoy muerto. ¿Cómo se llaman estos que hacen y se levantan? ¿No? Hacen... ¿Cómo se llama? Un suricato. Es un suricato. Un suricato a su casa, el suricato, la verdad. Un toro. El toro estoy muerto. La verdad. ¿Esto qué es? Una tortuga. Una tortuga, pero vaya cara tiene, ¿no? Parece una tortuga prehistórica. La tortuga yo creo que... Nada, le gano. En cuanto saque la cabeza, le pego un pisotón y ya está. Y a tomar por culo. Tortuga. Esta es otra tortuga. Ah, esta es tortuga como predator y esta es otra. Es una tortuga mesca y te revienta. Ah, es tortuga caimán. ¿Pero cómo sabes tanto de animales? Pues la dejo ahí. Pero esta tortuga normal sí. Vamos a poner 50-50. Un tucán. El tucán... Nada, le gano, le gano. La vaca posiblemente me gane. El zorro. Me habéis dicho que posiblemente, pero lo voy a dejar en 50-50. Y este alce de aquí o esto de aquí, voy a decir que me gana. Es bastante grande. Así se queda la tier list. Vamos a hacer la más pequeña para que se vea de una. Ahí. Yo creo que está bien, ¿no?